¡Suscríbete al canal! La monarca de Cambridge hace numerosas apariciones reales en estos días y parece estar en buenos términos con la reina Isabel II, 92. Sin embargo, un experto real ha afirmado que hubo un momento en que el monarca estaba menos impresionado con Kathy. Kathy y Jan comenzaron a salir en 2001 después de reunirse como estudiantes en la Universidad de St. Andrew en Escocia. La pareja estuvo junta por muchos años antes de decidir finalmente comprometerse. El primer compromiso oficial de Kathy Middleton fue en 2010 cuando ella y William visitaron un evento tenaje cáncer trust en Norfolk. Sin embargo, en los años anteriores a este compromiso, la reina criticó a Kathy de una manera en particular. Se dice que pensó que Kathy no estaba haciendo lo suficiente durante su noviazgo con William. Phil Donpierre, quien ha estado informando sobre la familia Royal por más de 20 años, dijo. Kathy fue la novia de William por 8 o 9 años antes de que se comprometieran y se casaran. Hubo una fase en la que parecía estar haciendo muy poco en realidad. La reina dijo una vez que Kathy no hace mucho, así que creo que tuvo una entrada bastante larga en la familia real. Donpierre opina que la razón por la que William no llevó a Kathy al centro de atención fue por su madre, la princesa Diana. Diana fue acusada por la prensa y el príncipe no quería que la vida de Kathy se alterara de esa manera. Donpierre dijo, William, por lo que le sucedió a su madre, fue muy protector con ella y siempre lo ha sido desde entonces.